No conozco a nadie que mienta como tú Con tanta disciplina, precisión y sinceridad Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad Aún no entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa Siendo tan vulgar Malas noticias, hay que cargarse al mensajero La manzana está podrida, creíse a la serpiente Mala suerte, no hiciste caso Es lo que querías, con tal apuente el cántaro quebrado El veredicto es aclaro, soporta tu cruz Si no puedes recordar, que no debes olvidar Una mano amiga, vendida todo el tiempo no has parado a pensar Estabas advertida, otra desagradecida La obsesión te precipita, la caída siempre es lo peor Malas noticias, hay que cargarse al mensajero La manzana está podrida, creíse en la serpiente Mala suerte, no hiciste caso Es lo que querías, con tal apuente el cántaro quebrado El veredicto es aclaro, soporta tu cruz Mala suerte, no hiciste caso Malas noticias, hay que cargarse al mensajero La manzana está podrida, creíse en la serpiente Mala suerte, mala suerte, no hiciste caso Es lo que querías, con tal apuente el cántaro quebrado El veredicto es aclaro, soporta tu cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video